Hey tu persona demasiado genial Aquí les traigo un nuevo video de retos De Rainbow Friend para ustedes Y espero y les guste mucho Pero no olvides comentar tu parte favorita de este nuevo video Así que háganlo porque los estaré leyendo Los estaré Los estaré leyendo con textos Los voy a estar leyendo Y bueno, es hora de despedirnos Y nos vemos hasta el próximo video Hasta la próxima Bye Te reto a que hagas todo lo posible Para que pierda el otro cielo Hola, ¿para qué me llamaste? Uy, ¿qué es esto? ¿Por qué no tiene brazos? ¿Te refieres a esta cosa? Sí Es un homúnculo Ya vámonos, métete, métete, métete rápido Mira, este tocino está rojo Es de Marce Se sonrojó al verte Marciano Imagínate que responda tu mamá Ir de vacaciones a Chile ¿Diez jugadores nomás? ¿Tampocitos somos? Es una estafa Ah, es una estafa Tranquila, ya llegaremos al parque de diversiones Ay, no Aquí vamos de nuevo Aquí vamos de nuevo Ah, ahora me van a llevar Que me lleven a mí ¿Por qué siempre te llevan a ti? Es que soy muy guapo ¿Y guapo? Tienes cara de poto Ya estoy lista para matar al tocino ¿Qué? Bueno, ya El reto de hoy es hacer que ese güey que está acá Pierda O sea, el tocino sonso Así que hay que hacerlo Bien, primero tenemos que distraer a la víctima Mira, quédate acá Mirando el árbol acá Soy bueno para eso Y mira la magia Chate ahí, no te muevas Ok, quédate ahí, tocino No te muevas Ay, ¿por qué no te mata? Ay, este tipo es sonso Sigo mirando este árbol Era Bey Era Bey ¿Qué pasó? ¿Ya te va a matar? ¿Qué quieres que? Ah Creo que ya se fue Ah Ya se grabó el tocino Ya, que te mate Ya puedo dejar de mirar este árbol Ah Por favor, ahora sí, matenlo Ay, Dios mío Ahora sí, debe estar tieso What the fuck ¿Pero qué está pasando? Tengo que seguir mirando este árbol Tan buena suerte tiene Y yo ni siquiera me estoy moviendo ¿Qué? Mírame, mírame, mírame ¿Cómo no te moriste? ¿Estás usando hacks o qué? ¿Por qué me das la espalda? Esta vez se lo voy a lograr Vamos a hacer que el tocino pierda Vamos a ver de nuevo, de nuevo Tocino Ven, estoy de grasa de ti Estoy de grasa de ti Voltea ¿Ahora qué? Hola, sígueme, sígueme, sígueme Tengo una sorpresa ¿Otra sorpresa? Es que son varias sorpresas, entiéndelo Es una trampa No, ven Sígueme ¿Qué crees que hago? Hola Ay, me asusté Ok, quédate acá parado Y no te muevas ¿Para ti o qué? Hola Es que te quedan como un muñeco ¿Qué? Ya, reto cumplido Reto cumplido Gigi y cenotín Gigi y cenotín Buenas ¡Ay! No se vale Ya, pasemos a otro reto Pasa por debajo de green O sea el verde Hay que estudiar inglés Causa Ok, el siguiente reto es pasar por debajo de green O sea, de la cosa es saber que parece gusano Lo encontré, aquí está A ver, voy a pasar por debajo de él A ver, que se quede parado Hazlo sin miedo Ya, puedo pasar A ver, voy a pasar por debajo de él Sin que me haga nada ¿Qué? Yo sí puedo pasar por debajo Reto cumplido Paltocino No te puedo ver No te puedo ver No empieces sin mí Ya te vi Ahí se ven tus pies ¿Qué es eso? Zapatos falsos Ven, ven, ven Me retaron a que elija mi reto Mi reto es que dejen su light Ahora mismo ¿Y si no quiero que va a pasar? Ay, como siempre arruinando mis retos Le doy 5 segundos para dejar su light 1 2 3 4 5 Ya Dejen su light Hola, hola ¿Estás lista para el reto? Ah, mira, ya se están uniendo Un sujeto Y una tipa Tindela Ay, hay un tipo con una cara rara ahí ¿Qué sucede? Bien, veamos si esta cosa explota o no explota A ver, ahora sí se puede subir al bus viento Si no, ya las puertas están abiertas Súbanse, siéntense acá Tomen asiento Me voy a quemar No, esto no mata Ahora vamos a reventar el suelo donde estaba el bus No me parece que sea una buena idea Oye, no, no Oye, ya cálmate ¿Crees que estaremos a salvo? No No se revienta, causa No puede ser, no se reventó el suelo Ya cumplí con el reto de reventar el bus de Rimufren Y aquí estoy con mis panas La bolita, el albino, el pollo o es un pato Ah, no, es un pollo Digan reto cumplido, reto cumplido Ahora vamos a explotar el mapa No, me maté yo misma Hola, el reto de hoy es hacer una invasión de cucarachas en Rainbow Friends Y aquí estoy con mi compa Perdón, quería oyentar a Blue Y aquí estoy con mi compa, el tocino Y este Blue que está medio raro Está defectuoso, no le hagan caso Está defectuoso Tocino, ¿compraste las cucarachas que te pedí o no? Claro que mascota Mascota tu tío Ven, sígueme ¿Dónde están? Que me sigas hoy Bueno, te sigo No te me pierdas Ya casi llegamos Tengo una sorpresa Ven, ven, ven primero Tres sorpresas en un video Debo ser afortunada Ya está Jejejejeje ¡Ah! ¿Qué es esto? Es lo que pediste Oye, revive Nos están invadiendo Bro, revive Nos invaden, nos invaden ¡Ah! Quiero saber ¿Qué es esto? Tu invasión de cucarachas Ah, verdad Ok, hola, hola, buenas Acá hay más ¿Hay más? Estas sí me siguen Estas sí son inteligentes Vengan, vengan por acá Vamos a ir a matar a ese Tab Blue Síganme todas Síganme, síganme Me están siguiendo Pero quítate tú de ahí Que vengan Ellas me están siguiendo ¡Ay! ¿Por qué la tiraste por ahí? A ver, que vengan por acá Son todas Eran más Las únicas inteligentes que pudimos salvar Oye, ¿dónde está Blue? Yo había dejado a Blue acá Había dejado un Blue acá ¿Dónde está? Se escapó el desgraciado Ah, mira, lo encontré Ese no es Blue Ese es un Ven, sígueme De seguro están por acá Let's go ¿Qué pasa acá? No sé Yo y los papus Siguiendo a matar al tocino Bien, reto cumplido Ja, ja, ja Quítate Sonso Bueno, chicos El reto es describir El mapa de Rainbow Friends Con un tornado Y estoy acá de nuevo Con este tocino Preséntate, di hola Ok, ya mucho tiempo, chao A ver, ¿dónde está el tornado? Mira, aquí está Espérate, espérate No, tocino, no te acerques No me dejaste saludar ¿Quién quiere ser el nuevo tocino? Ah, no, aquí está, aquí está Me querías reemplazar Quítalo ahí abajo ¿Cómo te fue? ¿Mal? Ay, ay, no, 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 no Se acaba de meter el tornado No Ya se fue el tornado Tengo miedo Te dije que se fue Tengo miedo, bro Agárrame la patita Te dije que se fue Ya no jorobes ¿Se fue el tornado? Sí Y creo que podemos escapar No saltes, es peligroso Te puedes caer No hay nada más seguro que esto Oye, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ay, se fue volando Todos son los hacks No se vale Ya ves, ¿verdad seguro? Cálmate, estás loco Estás re loco Pa' que veas que seguro Saltaré en este pasto Oye, tornado ¿Podrías alejarte, por favor? Hay que escapar de aquí Te sigo Apura, Oye, camina más rápido Creo que está la... ¿Qué? Ay, ¿qué pasó? Por aquí no era Este lugar quedó una porquería Como tú Estamos muy cerca Ahí voy, ahí voy Cuidado, te golpeas Cuida tu cabecita Oh no, se quedó más tarado Espera que llamo al ascensor Sí, sí, sí Hay que esperar Hay que tener fe nomás Que aparezca Ascensor humilde Ascensor humilde Espera, hay otra salida Esta está mejor Pero esa escalera es chafa Yo no puedo escalar esa escalera Eres una cucaracha Ah, bueno, sí puedo Ay, ¿qué pasó acá? Está de lasco Al menos ya escapamos ¿Escapamos de dónde, hoy? Voltea, ¿ves? No, pobre mapa Del juego este Se fue a la... Ven Ya Puro hack tú usas Y luego dices que no seamos hack ¿No? Me ignoras, ¿no? ¿Te gusta ignorarme? Bueno, al menos ya estamos en el bus Ya falta poco Oye, Tocino ¿Qué cosa dime? Se ignora Pero el bus está por este lado Bueno, si es tramposa ¿Cuál hacker? Bueno, ya toma asiento No puedo sentarme Oye, no puedo sentarme Ya encontré el botón de encendido Contega todo lo pego ¡Sos y de dash igual! ¡Sos y de jazo! ¡Sos un beso! Gracias por ver el video.